Una mano destruyó mi cuerpo Una mano destruyó mi cuerpo Mi memoria olvidó la carne mancillada Pero ésta conservó los recuerdos Pues no pudo sepultarlos Tan hondo Que no quedaran en la piel Y huyó de los contactos Al inventar otras realidades Mi conciencia construyó tantos muros Como fueron necesarios Para sobrevivir